Bueno, a ver, la idea es montar una pileta inflable en este sector del patio, que como verán ya está preparado, con una lona negra, como para que no haya posibilidad de que algo atraviese esta lona y después la cosa de la pileta. Ahora, debajo hay pasto con chip de madera, sobre todo hay chip de madera, y también tierra. Yo creo que estos chips de madera no pueden atravesar la lona desde el punto de vista de que se rompen, así nomás con la mano, y son como esponjas, es muy difícil que algo así, que aparte se asienta con el peso, vaya a romper, vaya a atravesar esto, te diría que es imposible. Pero bueno, tenemos esta discusión con mi mujer amada, acerca de si eso puede ocurrir. Para mi es evidente que esto no puede atravesar jamás, jamás puede atravesar la lona. Acá, así, se rompe la madera, se termina rompiendo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la pileta esta de lona inflable se podría armar acá. Yo quiero saber qué opina la gente que ya ha armado piletas, si son tan dramáticas los temas estas de si atraviesa o no atraviesa la lona, ni qué sé yo, eso nada más. Gracias. Gracias.